insistió que la manifestación debe llegar al Zócalo, que dijo estará libre y no al Hemiciclo a Juárez. Me comentó la jefa de gobierno que habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo para que se pueda llegar sin ningún problema, como que está mejor el Zócalo, es más amplio y es de todos, el Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas. Pero los organizadores de la marcha no llegan al Zócalo, sino al Monumento a la Revolución. La marcha en defensa del INE partirá del Ángel de la Independencia el domingo a las 10 y media de la mañana, de ahí caminan hasta la Torre del Caballito para incorporarse a la Avenida de la República y concluir en el Monumento a la Revolución, donde el único orador será José Goldenberg, José Goldenberg, el primer presidente del entonces IF. ¡Gracias por ver el video!